El día 3 de noviembre Salieron desde Guerrero con tequila y alisado El rumbo que estos llevaban era San Diego Omentado Llegaron al río grande, se pusieron a pensar Es bueno invitar a Leandro porque somos dos nomás Le echaron envidia a Leandro Leandro les decía que no, miren que yo estoy enfermo Así no quisiera ir yo Al fin de tanto rogarle que Andrólos acompañó Y en la loma de Miranda fue el primero que murió Les tiraron a un tiempo, por alguien lo habían sabido Cayó Jerónimo muerto, silbano y malherido Tumban el caballo a Leandro A él le hieren un brazo, ya no les podía hacer fuego Tenía variol balazo Silbano muy malherido, todavía le sigue hablando Manténme rinches cobardes, ya no me estén preguntando El capitán de los rinches El capitán de los rinches a Silbano se acercó En unos cuantos segundos Silbano Gracia murió Ya con esta me despido en mi caballón lucero Mataron tres tequileros del pueblito de guerreros